¡Hola, hola, 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 chicos! ¡Cagos! No, espero que todos estén muy, muy, muy... Pero que muy bien, el día de hoy estoy con Benny! ¡Hola! Estoy con Ale. ¡Hola! Pero yo quiero ir después de... ¡Madre mía! Pero ¿por qué se mueven tanto, chicos? ¡Miren a la cámara! ¡Chicos! El día de hoy vamos a jugar a la ruleta. Pero adivinen de qué. Adivinen, adivinen, adivinen. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡De Fortnite! ¡Madre mía! ¿Son armas reales de Fortnite? ¡Sí, sí, sí! ¡Puedo ver, puedo ver, puedo ver! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hay un arco! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Es un franco tirador! ¡Mira! ¡Es que no lo puedo ver! ¡Mira! ¡Hay que verlo aquí! ¡Hay que verlo aquí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Huela! ¡Huela! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, toma! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Toma, toma las balas! ¡Toma las balas! ¡Toma, vení! ¡Toma, vení! ¡Y listo! ¡Dale, dale! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Bueno, bueno! ¡A cuál color! ¡Yo quiero apuntar a rojo! ¡Hula! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡A ver! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Qué salió? ¡Míralo, esa cohete! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Es como una espada! ¿Qué es eso? ¡Eso es Fortnite! ¡Eso es Fortnite! ¡Es que no! ¡Sí, vas tú, vení, vas tú! ¡A ver! ¡A la abrío! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡A ver! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Me tocó! ¡Qué tocó! ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Ese es lo lanzamiento, de verdad! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uaaaa! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hula! ¡Voy yo, voy yo! ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Queda verde y azul! ¡Y va a ver! ¡Dónde caigo, dónde caigo, dónde caigo! ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver, a ver, a ver! ¡Es otro franco! ¡¿Quién es?! ¡Pásenme yo! ¡Mi franco! ¡Pásenme mi franco! ¡Espérate! ¿Qué es mi franco? ¡Me queda verde! ¡Ah, bueno, eh! ¡Me queda verde! ¡No, no! ¡Espérate! ¡Que ya no hay más! ¡Ya tenemos que ir a la otra ronda! ¡Espérate! ¡No! ¡No sé que es nada! ¡Que estás a la otra ronda ya! ¡Ah! ¡Que somos tres! ¡Claro que, Lul! ¡Que somos tres! ¡Que tan tita trampa! ¡A ver! ¡Empiezo tres! ¡Bueno, pero marco verde ya! ¡Vamos de atrás! ¡Ale atrás pero el verde! ¡Ale atrás, atrás, atrás! ¡E-E-E! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Churequen! ¿Quién es un churequen acá? ¡No sé que es un churequen! ¡No sé que es un churequen! ¡A ver! ¡Va, vení, va, vení, va, vení! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡A ver! ¡Titi, titi, titi! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Nedio al amarillo! ¡Le voy a dar al rojo! ¡Uy! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, a ver, a ver! ¡Titi, titi, titi! ¡A ver! ¡El rojo, 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 rojo! ¡A ver qué salió! ¡El pico! ¡El pico! ¡Uy! ¡A ver, a ver, ¿qué es eso? ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Mira, mira esto! ¡Es muy bonito! ¡Guau! ¡Es de la carita feliz! ¡Toma el racotimo! ¡A amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A amarillo, vamos! ¡Corre, corre! ¡A amarillo, amarillo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Una pisola! ¡Miren! ¡Falta! ¡Quiero que la piste me soporta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Imparadame, disparadame! ¡A ver! ¡La otra ronda, la otra ronda! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡A ver, a ver, a ver, a ver qué te sale! ¡A ver, a ver, qué te sale! un pico de diamante que es esto un pico de ah ese es de la temporada 3 mira madre mía a que color le diste el azul ok le voy a dar al verde mira verde verde aquí el último madre mía que salió no sé que se está armándome la fe es como un un una mp5 pero pero al revés un mp5 al revés dame mi fengue venga vamos vamos y azul queda el rojo y amarillo rojo y amarillo no le he dado el rojo así que rojo vamos a ver qué sale a ver qué sale a ver qué sale a ver qué sale esperen 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 vamos a ver espero que sea un arma épica uno dos tres no que es esto es verdad ya tenemos después que yo no había sacado tiquín de acá espera hola ya ya tengo escudos que es esto divierto y son escudos y botiquín mira a ver quién a ver qué sale sea cual sea el color que le vayas a dar que sea sea cual sea el color que le vayas a dar van a ver cosas muy épicas así que ten mucho cuidado que esta es la última ronda está más fuerte que todo compañero ya que me tiramos no tengo miedo no le quiero dar hay dos armas buenas y dos armas malas eh a ver un no sé no sé no sé está complicado está complicado verde verde no lo vayas a abrir no lo vayas a abrir todo espérate 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 a ver espérate escúchame sea cual sea el arma que te vaya a salir musa de rapida por favor a ver a ver le voy a chatar azul de timo ¡huella! vamos 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 Uy, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Espérate, espérate Uno, dos, tres ¡Abre! ¡No me lo puedo creer! Ese es de la macheta ¡No, eso dispara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quedo yo, quedo yo! ¿Quiénes son ellos dos? ¿Quiénes son ellos dos? Ah, deben de ser vecinos del pueblo No, yo no sé ¡Chicos! Hay un arma buena Y hay un arma mala ¡Tengo mucho miedo! A ver Es que igual queda, ¿cuál queda? ¿El rojo y el amarillo, es cierto? El rojo y el amarillo, sí, sí Hay uno A ver, ¿cuál sale? ¿Qué pasa? ¡Ella! ¡Pero que le dispara nada! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Pero que haces! A ver, espérate No, perdón, perdón, perdón Espérate, que no puedo Ahí va Uno ¡Dos! ¡No! ¡No, le di el negro! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡No! ¿Qué pasa? Ya, me duele ¡Uno, dos! ¡No, le di el negro! ¡Pero que no! ¡A la amarillo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡Va a ser! ¡Es aquí, es aquí! ¡A la amarillo! ¡A ver! ¡De hecho, sí! ¡No, espérate, que es mía! ¡No! ¡No! ¡Por qué! ¡Tengo dos blocos tiradores! ¡Tengo dos blocos tiradores! ¡Toma! ¡A ver, venga, 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 venga! ¡Vamos a hacer algo, venga! ¡Vale aquí, hermano! ¡Venga, a la puerta primera! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a sacar esta arma! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, a la puerta! ¡Vamos a hacer un piedra, papel o tijera! ¡Entre ustedes dos! ¡El que gane va a abrir esta puerta! ¿Vale? ¡A ver! ¿Qué? ¡A ver! ¡Yo digo, yo digo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¿Dijeron piedra los dos? ¡Sí! ¡Yo no sé qué dije! ¡Uno, dos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Tijera! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venny ganó, venny! ¡Dijo papel! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Un pico! ¡Uy! ¡Otro pico! ¡A ver, esta, esta, esta! ¡Yo y Ale, yo y Ale, yo y Ale! ¡Por qué Venny ya ganó! ¡Vártelo tú, Venny! ¡Una, dos, tres! ¡Esperate! ¡No, no, espérate! ¡Tienes que decir piedra, papel o tijera! ¡A ver, a ver! ¡Dale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Papel! ¡Papel! ¡Uy! ¡Otro vez, otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¡Tijera! ¡Wow! ¡Dani! ¡¿Qué? ¡Ay, un pico de madera! ¡Mira! ¡Ay, yo no me lo he hecho! ¡No, no, no! ¡Ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos! ¡A ver! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Papel o tijera! ¡Papel! ¡Ganó, venny! ¡Ganó, venny! ¡A ver, qué sale! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué? ¡Otro, otra metralleta! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero por qué siempre! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Esta! ¡Venny! ¿Qué pasa? ¿Por qué todas estas están abiertas? ¡No, por qué todas estas están abiertas! ¡Uy! ¿Cuál es otra mapa? ¿Cuál es la que falta? ¿Cuál es la que falta? ¡Esta! ¡Esta! ¡La roja! ¡Ok, ok! ¡Uy! ¡Venny, venny yo, venny yo! ¡Ok, ok! ¡Quita papel! ¡Aaaah! ¡Pero Ale no! ¡No me ganamos nada! ¡Ay, no! ¡No seguen por qué Ale no tiene nada! ¡A ver! ¡Papel o tijera! ¡Papel! ¡Ganó Ale! ¡Ganó Ale! ¡Ganó! 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 ¡Una espada de oro! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicas! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una! ¡Todo esas esquinas! ¡Todo esas esquinas! Yo ya estoy en mi esquina Madre mía, yo ya estoy preparado, compañera ¿Están todos listas? Yo ya estoy listo Ahora sí Ahora sí, estoy más que listo ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las dos! ¡A las tres! ¡No estoy a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Espera, Benny! ¡Espera! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Espera! ¡Yo digo que revanche! ¡Yo digo que revanche! ¡Por qué! ¡Va, un punto, Benny! ¡Un punto, Benny! ¡Un punto, Benny! ¡A ver! ¡A un punto, Benny! ¡Vamos, otra pelea! ¡Vamos, vamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Go! 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 ¡Sí! ¡Les voy a volver a ganar! ¡Me estoy petando! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡No! 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 ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡No! ¡No! ¡Vente! 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 ¡Pero qué tiene! ¿Quién ganó? ¡Yo gané a 13! ¡Madre mía, chicas! Espero que les haya gustado mucho este video Espero que lo hayan pasado muy bien Lo hayan disfrutado con los armas de Fortnite Y nos vemos hasta la próxima ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!